A ver, este es un tip para todos mis amigos ruferos. Usted necesita encontrar el ángulo de este techo para hacer una pequeña cricket. Con un 2x4 la pegamos aquí y le marcamos. Listo. Este es el ángulo de este techo. Entonces, aquí le vamos a ver. Es un 8. Como pueden ver, es un 8 de ángulo, ¿ok? Ahora, yo simplemente le voy a dar una medida aquí. No tiene que ser exacta. Le voy a dar de... De 20 pulgadas, ¿ok? Esta parte de aquí recto, porque va a ir apegado acá. Entonces, le vamos a poner 20 pulgaditas aquí. Y como nuestro ángulo es 8, entonces este tiene que ser el corte invertido del 8, ¿ok? Entonces, simplemente le ponemos nuestra escuadra aquí. Y le marcamos donde está 8 de ángulo, que estamos aquí. Simplemente movemos nuestra escuadra. Marcamos. Y ahí le vamos a cortar. Ahora, simplemente le vamos a poner, le vamos a pegar aquí. Hasta que nos dé igualito en la parte de acá abajo. ¿Sí? ¿Veis? Siempre en el centro. Le voy a poner mi escuadra aquí. Para asegurarme que esté bien. Ahí está bien. Aquí simplemente le vamos a clavar. ¿Ok? Le voy a poner mi escuadra a este lado también. Para que se mueva un poquito, que quede justo al centro. Ahí está. Y le vamos a clavar. Como pueden ver, pegadito aquí. Pegadito acá. Y le clavamos bien. Y eso es todo. Ahora, como esta está pequeñita, yo simplemente le voy a poner un pedazo de plywood aquí. Y acá ya eso es todo. Ya no le vamos a poner nada en esta parte de aquí. Aquí le ponemos únicamente el plywood y eso es todo. Y ya que está pequeñita, no necesitamos pequeños rafters a los lados. Y ahí quedó el críquet, bien tapiadito. Listo para mis amigos que vengan a poner el roofing. No pueden quejarse.